TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare le dio la bienvenida al director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, Nemesio Roy Garzón, quien anunció que gracias al éxito del programa Red de Seguridad Alimentaria, Red San Casanare, el departamento sumará 600 familias más en el 2018. En el marco de una feria de emprendimiento realizada en Yopal, ante este importante gobernador de Casanare y la Oficina de Acción Social, agradecieron al director por trabajar en la superación de la pobreza y le solicitaron también la ampliación del programa Mi Negocio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.